Y haciendo palmas arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y quivate, chocolate Bate y quivate Bate y quivate, quivate y chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Quidante viva Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y quivate Chocolates Bate y quivate Bate y quivate Bate y quivate Chocolates Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Quidante viva Y donde viva Ni me interesa Y bueno La música del choco que dice que Ahí va Sube Un chocolate Llévala Mayonesa Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo Es que el choco Que tope no, Carlito Cómo se reía esa mira cuando vos repetía y repetía y repetía Yo repetía ¿Que repetía qué? Soy mayonesa